Miles de palestinos marchan con motivo de la Nakba, que en árabe significa catástrofe. Los palestinos conmemoran el inicio del éxodo provocado por la creación del Estado de Israel y como cada 15 de mayo tienen lugar grandes manifestaciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Unas protestas que en algunos lugares han provocado enfrentamientos entre algunos palestinos y las autoridades israelíes. La Nakba supuso la huida o expulsión de sus hogares en el actual Israel de unos 700.000 palestinos entre 1946 y 1948. Los árabes que vivían en el mandato británico de Palestina fueron expulsados tras el fin de la guerra árabe-israelí de 1948. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.